Teo Parque, Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de Andagua Olca y Andagua, historia geológica de fuego con presencia del hombre en un área volcánica tectónica, activa, de paisajes excepcionales y cultura milenaria viva, primer geoparque para las futuras generaciones de Cayoma y Castilla, Arequipa, Perú. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La espectacularidad de uno de los cañones más profundos del planeta. La belleza paisajística de un valle con más de 25 conos volcánicos monogenéticos son el Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes de Andagua. La propuesta de este geoparque permitirá desarrollar el geoturismo como una propuesta innovadora en nuestro país. Y a la vez un beneficio de una actividad económica a las poblaciones que viven en este geoparque. ¡Gracias! 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 El gobierno regional de Arequipa, Ingemet y las municipalidades provinciales de Cayoma y Castilla impulsa la creación del primer geoparque del Perú, Cañón del Colca y Valle de los Volcanes. Esto permitirá el desarrollo de sus pueblos. El Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes son un libro abierto a la geología, la cultura y el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!